Esa es la expectativa que tienen en el Cantón, pues afirman que hay muchos jóvenes con talento y que podrían tener una gran representación. De este tema habló el experimentado ciclista Edir Godínez, quien participó en la Vuelta a Costa Rica 2017. Este es un proyecto en el cual viene trabajando y mencionó en marzo de este mismo año en una entrevista a SNS Unnoticias. Afirma que la idea es encontrar los recursos para formar un equipo netamente generaleño que esté presente en la Vuelta en el 2018. Queremos que el ciclismo de Pérez de León crezca, ahora estamos un poco dedicados a apoyar a los más jóvenes. Y nada, pues esperando que empresas privadas como Café del Valle, que nos apoyó en días atrás, el año que viene esté con nosotros. Sé que don Víctor Carranza y Carlos Olivares están ahí detrás de todo para ver si formamos un equipo en conjunto con la municipalidad para el año que viene y tener presencia netamente del Cantón en la Vuelta a Costa Rica. Dijo que hay mucho potencial y prueba de ello fue el resultado obtenido en los pasados Juegos Deportivos Nacionales. La intención es encontrar apoyo económico de empresas y hasta de la municipalidad. Tenemos un buen potencial en lo que es la Liga Menores. Ustedes vieron que este año se lograron 20 restos de medallas en el ciclismo. Fue el equipo catalogado como el mejor equipo de ciclismo de todo el país. Es una lástima que esos muchachos no tengan un más allá después de Juegos Nacionales. Entonces la idea es que la empresa privada, la municipalidad se interese en el proyecto y colabore para ver si el año que viene esos muchachos que están figurando en Ligas Menores pueden dar un paso a lo que es la Vuelta a Costa Rica, que es el ciclismo élite del país. Actualmente los ciclistas de la zona tienen que buscar equipos fuera para participar. Los ciclistas de la zona sur en general tienen que lidiar contra otros ciclistas para poder pertenecer a un equipo y poder asistir a un evento como estos. Nunca hemos tenido personas que se esfuercen y que hagan un proyecto para que esos muchachos no tengan que estar lidiando con ese tema. Porque hay otros factores ahí que son delicados y cosas que no nos favorecen. Entonces queremos que el equipo sea local y pues darles ese escalón que es lo que nos hace falta para ver si logramos darle un mejor desarrollo a la disciplina del ciclismo acá en el Cantón. El trabajo no es sencillo pues se requiere de muchos recursos. Las bicicletas, los cascos, la temporada en sí es lo más costoso. La Vuelta a Costa Rica no es tanto el problema. La Vuelta a Costa Rica es un evento de 10 días y pues hay que hacer un buen esfuerzo y todo. Pero digamos el problema es mantener todo el calendario de ciclismo que es lo que da la punta de lanza para llegar a la Vuelta a Costa Rica. Eso es lo que es un poco más costoso. Ir a todas las carreras del calendario, hospedaje, alimentación, cubrir la ropa que se gasta durante todo el año y todo eso. La proyección es entrenar unos 15 jóvenes para de ahí seleccionar el equipo de 7.